Bastantes empresarios, bastantes microemprendedores, pero principalmente hicimos énfasis en población vulnerable. Muchos de los emprendimientos que hoy presentamos acá en el SENA es de población formada especialmente en el área rural, pero no solamente en el área rural, también tuvimos artesanías, también tuvimos gastronomía, también tuvimos tecnología, desarrollos tecnológicos, APPs, de tal forma que hoy fue una variedad de exposición de emprendimientos que como le digo son fundamentados a partir de las formaciones y con el apoyo del Fondo Emprender.